Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas 18, versículo 15, nos dice la Biblia que traían a Jesucristo los niños para que Él los tocara, para que pusiera las manos sobre ellos, para que los bendijera. Ahora, viendo esto, los discípulos se enojaron y comenzaron a regañar a los padres porque estaban molestando al maestro. Y Jesucristo no los aplaudió, no les dio el visto bueno. Jesucristo les dijo, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Siempre he pensado que si Jesucristo visitara una escuela dominical, no se iría donde estamos los viejos, ni donde están los jóvenes, ni donde están las muchachas, se iría donde están los niños. Jesús ama a los niños y la Biblia dice que el que no sea como niño no entrará en la patria celestial. Los niños son inocentes, no tienen malicia. Permita Dios que usted traiga a sus niños a la casa de Dios, a la presencia del Señor. Señor, reúna a sus niños, léales la palabra, intrúyalos en el camino de Dios. Amén. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.